Lanix presenta el nuevo Ilium L1050, una phablet con la velocidad y rendimiento que necesitas para ti que te gusta vivir la vida bajo tus propias reglas, que no te dejas llevar por las decisiones de otros, que te enfocas en desarrollar tu capacidad creativa, transformando el mundo que te rodea con tu propio ejemplo, con ideas claras y perspectivas reales. Detona la mejor versión de ti con el nuevo Ilium L1050, con Lanix hoy, una persona sin límites. Lanix, estamos conectados.